La cocinera Le pondremos nenita en honor a otra dulce mujer Cumplía una labor titánica Alimentar a más de 20 personas diariamente Seguramente estaba nerviosa y preocupada Como todos nosotros En esas circunstancias Qué importante era tener a alguien Con una sonrisa a flor de labios Alguien que cocinaba con cariño para ti Creo que el recuerdo más bello que tengo de ella Es del 7 de septiembre La nenita decidió a última hora Llevarse las ollas En que nos había cocinado durante esa semana Ella subió sus enormes ollas A la camioneta La nenita y Cecilia Iban llorando a moco tendido Ese Es el último recuerdo que tengo de la nenita El más bello Desde los inicios de los años 80 Se comienzan a rearticular las organizaciones sindicales En la clandestinidad Y también los partidos de izquierda Este accionar de los partidos Y sus destacamentos armados Se complementaría con las movilizaciones de los mineros De los sindicatos De los estudiantes Y de vastos sectores poblacionales Que a lo largo de Chile Empiezan a organizar la rebeldía en sus territorios En ese contexto Y en los primeros meses del año 1983 Después de algunos años De experiencia de propaganda armada Y sabotaje Por parte de militantes del Partido Comunista Independientes Se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Como una organización militar Que fuese capaz de conducir Y preparar al pueblo En los combates más decididos Que se venían por delante Esta operación Nosotros la hemos denominado Operación Basta de Represión Me llamo Fabiola Para el año 86 Yo tenía 27 años Y en el momento en que a mí me proponen Participar en esta operación Fue como dos o tres meses antes En que cita Pilar Cecilia Magny A un punto Nos juntamos en un café Hacía bastante frío De haber sido como mayo No recuerdo bien la fecha Y me dice que tengo que entregar Todas las estructuras Que yo tengo a mi cargo Porque voy a participar en Se me manda otra misión Fuera de Santiago Y que esa misma noche Tenía alguien que encontrarme En un punto cerca de Puente Alto En un restaurante Y yo le pregunto Para qué, con quién Y me dice No, no te voy a contar nada Y se ríe Y en eso llega un amigo Que yo hacía muchos años Que no veía Y tuvimos como media hora Y tampoco me dijo nada Me dijo Bueno, vámonos Vámonos Y nos fuimos Y llegamos tarde Como a las 9, 10 de la noche A las Vizcachas Bueno, mi nombre es Cristian Yo tenía En el 86 Tenía 28 años Era lejos De los viejos Yo ya tenía contacto Con Tamara Con Cecilia Marni Ella era mi jefa Y en un punto Yo me junté con ella Me acuerdo En el paseo Ahumada Y me acuerdo Que Cecilia Los únicos datos Que me dio Aparte de encargarme Algunas tareas Concretas Las tareas En sí No indicaban Que era exactamente Lo que íbamos a hacer Pero lo único Que me dijo Y que a mí me hizo Sospechar Que era algo Realmente grande Era que me preguntó Me dijo Tú quieres participar En una operación Muy importante Donde hay Pocas posibilidades De salir con vida Bueno Mi nombre es Juan Mi jefe directo Era Ramiro Que nos plantea Que más adelante Teníamos que Mantener una rigurosidad En la compartimentación Y fueron cosas Bien simples Que se nos entregó Pero no con mucha precisión Porque iba a venir Algo muy fuerte A mitad de año Posiblemente íbamos Participar en algo En que iba a dar Un 100% De posibilidades De salir con vida Y que realmente ¿Cuál era Nuestra respuesta? Y me acuerdo Que yo le dije Sí Y me encargó Algunas tareas Específicas Que después Se fueron detallando Más adelante Y ahí Me fui un poco más Enterando De cuáles iban a ser Mis funciones Pero así es Como yo me Involucré O entré A participar En esta operación El capital foráneo El imperialismo Unido a la reacción Creó el clima Para que las fuerzas Armadas rompieran Su tradición La que le enseñara Snyder Y que regimara El comandante Araya Víctima Del mismo sector social Que hoy estará En sus casas Esperando Con mano ajena Reconquistar El poder Para seguir Defendiendo Sus granquerías Y sus privilegios Porque en nuestro país El fascismo Ya estuvo Hace muchas horas Presente Desde el año 1973 La dictadura Impone un proceso De aniquilamiento De las organizaciones Populares De sus partidos De los sindicatos De sus dirigentes Un desmantelamiento De las estructuras Sociales Y del Estado Para instalar Un modelo De refundación Capitalista Al servicio De los empresarios Y las nuevas tendencias Del imperialismo Norteamericano Durante casi una década La dictadura Somete al país Con el terror Y la atomización De las redes sociales Bajo la conducción De las fuerzas armadas Y su estructura Al servicio De la represión Veíamos las cosas Las noticias Ya habían pasado Muchas cosas Lo había dicho antes También Estaba la situación Que había pasado Con Carmen Gloria Cristana Rodrigo Dinegri Habíamos visto La situación Que había pasado Con los profesionales Como Natino Para Guerrero Nosotros Hasta el último día Del acuartelamiento Ya Previo A la situación Tuvimos La posibilidad De saber Que Que tenía Margo Ya más directo Con él Con Pinochet Me cuenta Que se va a hacer Una operación Cuyo objetivo Y o es El ajustizamiento De Pinochet Entonces sonó El teléfono Y quebró El silencio De la tarde Nos embarcamos En una carrera loca Para alcanzar Nuestros puestos Tomamos La misma formación Que cuando nos dijeron El objetivo De nuestra convocatoria Después de la arenga Del comandante Pensaban Todos los que habían Quedado por el camino Nos tardamos En llegar Al respirar Ese aire limpio De la montaña Nadie puede imaginar Que un combate Va a acontecer El tirano Ya se divisaba En lo alto Bajando por la carretera Las miradas Del grupo de choque 501 Se entrelazan Cómplices De esa visión Macabra Desesperada caravana Ya no había nervio Como en una obra de teatro Solo quedaba Enfrentar Y asumir De pronto Todo se precipita La casa robante Se atraviesa Esperamos el primer loco No suena Y comienzo a disparar Sin esperar más En posición de rodillas Tratando de apuntar Al primer auto Se están tirando Por el barranco Patricio Corre a cubrir El flanco derecho Me grita el jefe Una granada Cae bajo el primer automóvil Y la onda expansiva Me tira Unos metros más atrás Me imagino Que son ellos Y vuelvo a tirar Hacia el primer auto Que lo veo ennegrecido Con la explosión No sé cuánto tiempo Ha pasado Pero comienzan A cesar las explosiones Y los disparos Siento el olor Del aceite quimado Y la pólvora en mi cara Miro a mi alrededor Y veo en correcta formación La columna de fusileros Que baja por la orilla del camino En el auto Ya tomábamos la vanguardia Y nos fuimos en columnas A Santiago Nada más importaba El tirano había muerto Pasamos bala Y emprendimos el rumbo A las 10 cachas No nos dijimos nada Solo nos miramos Escuchad a huerto La dirección nacional Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Estaba compuesta Por 10 miembros De los cuales Identificaremos A solo 6 de ellos Caídos En la lucha Contra la dictadura Raúl Pelegrín Fridman Comandante José Miguel Roberto Nordenflich Comandante Aurelio Cecilia Magni Camino Comandante Tamara José Valenzuela Levy Comandante Ernesto Mauricio Arenas Vejas Comandante Joaquín Ignacio Valenzuela Pojoreki Mis actividades políticas Habían empezado Bastante tiempo antes Por lo tanto Para aquel momento En que a mí se me plantea La misión Yo ya tenía responsabilidades Al interior del Frente Yo ya llevaba Más de un año Un año y medio Trabajando en el Frente Había adoptado Todas las características De la clandestinidad Pero igual El apego con la vida No se pierde Por el hecho De que uno esté Viviendo en clandestinidad En ese sentido Yo creo que fue Muy importante Los vínculos afectivos Que uno tiene Con los compañeros Con los jefes Con los combatientes Con la infraestructura Que uno logra levantar Esa red de personas Te proveen De calor De cariño De seguridad De afecto Y yo creo que eso Es una de las grandes cosas Que hace Que uno En esas situaciones Tan extremas Logre Sobrellevar Y yo creo que Es importante Tener claro Especialmente Para la gente Más joven De hoy Que no vivió De esa época El tener claro Que todo el mundo Arriesgaba la vida Todos los días O sea La muerte Estaba presente En todo lo que se hacía Y en todos los ámbitos Entonces Claro Nosotros Se nos dijo Aquí tienen pocas posibilidades De salir con vida Pero era una decisión Que nosotros Habíamos tomado De mucho antes No la tomamos Para esta operación La dictadura Nos impuso A esa realidad Yo creo que A todos los jóvenes De esa época Y no solo los jóvenes A la gran mayoría De la población De Chile Yo creo que Habría sido Mucho más difícil Decir que no Que Que decir que sí Arriesgar la vida O sea Se me vino a la cabeza A mi mamá Cómo yo le iba a explicar A mi mamá Que en un momento Yo iba a desaparecer Si es que fallábamos Aparte que la edad Que tenía Era 20 años Entonces Decirle a mi mamá Que iba a salir Un día de esto Y a lo mejor No iba a volver más Nosotros Nacimos en un momento En que la vida Dependía de un hilo Hoy día Tú podías estar Conversando En una actividad Y mañana Ya no iba a estar Hasta mi vieja Se asustaba Porque me veía Que llegaba Le regalaba flores Cuando podía Le hacía cariño Me acostaba con ella Y cosas que A mi viejo Igual Los tratamos Porque sabíamos Que iba a llegar El momento Y no sabíamos Cuál era el resultado Fue un lugar Donde Se nos citó Con su malitencito Sus cosas previas Para el acuartelamiento Llegamos todos Llegamos todos los que Éramos los que Íbamos a participar Directamente Y bueno Entramos Este restaurante En la cuarta Cecilia Nos abrazan Nos hacen tomar Una once Después de eso Se nos pasan Unos boletos Del metro Tomamos el metro Llegamos A estación central Caminamos Por exposición Donde se supone Que en ese lugar En ese trayecto A nosotros Se pasaba un vehículo Y nos recogían Llegamos al final De exposición Y nos encontramos En una plaza Todos juntos Nuevamente ¿Qué pasa? No El encargado En ese momento Era Alejandro Alejandro Se siente complicado Porque Se suponía Que esa era La trayectoria Para el acuartelamiento Y llegamos Al final De exposición Y dijimos Bueno ¿Qué pasa? No sé Esperemos 15 minutos Pero cómo Esperar Puro hombre Aquí Entonces Empezó Una pequeña Discusión Y bueno ¿Cómo lo hacemos? Nos distribuimos En la plaza Todos centrados En la plaza Que al final Y mirábamos Para acá Para allá Y de repente Alejandro Dice ya Devolvámonos Nuevamente De la misma forma Y Si llegamos A esta acción central Nuevamente Se ha vuelto Bueno Volvimos Nuevamente A caminar hacia Alameda Por exposición Y ya en el camino Vienen vehículos Viene un furgón Y en ese furgón Se prenden las luces Y empezamos A subir Nosotros éramos Nueve Más el chofer Y el copiloto Una semana antes Del 7 de septiembre Que era cuando Originalmente Se pensaba Hacer la emboscada Yo me acuerdo Que la tarea mía Dentro de la casa Era esperar la llamada Apenas la caravana Saliera del melocotón Para poder movilizar A los combatientes A ocupar Sus puestos De combate Me acuerdo Que me acosté En el piso Agarré un cojín Y me puse de espalda Con el teléfono Aquí al lado Esperando que sonara Nunca llegó la llamada Cuando se aborta El primer intento Salimos el día lunes A buscar material de apoyo Ya se había entregado Toda la planificación Yo desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De ese día Yo podía A él Me Ir Nos volvimos a reencontrar A las 5 de la tarde 5 de 10 más o menos Por lo menos Le dijimos Estamos de nuevo Nos juntamos ahí Y cuando de repente Antes de salir Al lugar Donde los teníamos Que encontrar Con Cecilia Y Ramiro Y Joaquín Y Y nos escondimos Y nos escondimos Porque Bueno, la edad Y nos escondamos La edad Porque veamos Los jefes Y los pusimos A observar Del muro De blanco Que es el pueblito Y veíamos Como Tamara Como Ramiro Y como Joaquín Se daban vueltas Para todos lados Y desesperados Una desesperación grande Es decir Se nos fueron Los combatientes Los combatientes Y el compromiso de ellos Y esperamos todos Cuando eran ya Dos minutos Para las 6 Y salimos todos corriendo Y salimos Y salimos Trotando Y cuando Se da vuelta Tamara En una mirada De pánico Y se da vuelta Y nos ve que Venimos trotando Y la veo Que empieza a saltar Y salió Como la mamá Lo dijo A abrazar Y se nos tiró Encima Y ahí Lo abrazamos Y empezamos A saltar Y ahí Dijimos Ya está Y empezó A contarnos Nos chequea Todo Y así Están todos Y cuando Nos ve A eso Nos abrazamos Todo Dijimos Ya De aquí Nos vamos Al cajón Las esperas Son realmente Terribles Cuando uno está Esperando algo Que desea Pero que a la vez También no desea Porque pone en riesgo La vida de uno Es una contradicción Por un lado Está el tema De la supervivencia De la sobrevivencia De uno Por lo tanto Uno no quiere estar ahí De una otra manera No quiere estar Pero también Por el tema Del compromiso político Ideológico Que tiene uno También quiere que suceda Y que suceda luego Cuando todos sentimos El teléfono Sabíamos de qué se trataba Era o abortar O que ya salíamos Sentimos todo Yo en la casa Quedó en silencio Y nuestros respectivos jefes Se acercan Entran a cada una De las piezas Donde estábamos nosotros Y nos dicen Bueno Llegó el momento Tomen su armamento Nos llaman A un pasillo Y no hace una formación Y detrás de eso Comienza una música Y estoy parado así Cuando empiezo A escuchar Empiezo a escuchar Las últimas palabras De Salvador Allende Tengo fe En Chile Y su futuro Superarán Los hombres El momento En que pretende Imponerse la traición Sigan sabiendo Ustedes compañeros Que se abrirán Que se abrirán Las grandes alamedas Por donde pase un reconstruyendo Para siempre su libertad Que se abrirán Las grandes alamedas Y Ernesto Hace una arenga Una arenga patriótica De un estilo Que yo creo que De repente Cuando me acuerdo Todavía Me pone un poco nervioso Que estuviéramos claros Que la historia Contaba con nosotros Y ya todos Sabíamos Lo que teníamos que hacer Nos vestimos Con una ropa De calle Y encima De esa ropa De calle Nos pusimos Unos buzos Que era En función De De como íbamos A estar en terreno Íbamos a quedar Muy sucios Y los pocos Combatientes Que iban a tener La oportunidad De salir vivos Iban a tener Que cambiarse ropa Sacarse los buzos Y quedar con ropa Limpia y decente Como para salir A la calle Y tomar la normalidad En la ciudad Los hermanos Ponen la música A todo Volumen Empiezan a andar Los motores De los vehículos Tamara Alcanza a darle El último abrazo Y la última arenga Y ellos salen Rumbo a Santiago Nosotros vamos En rumbo A Arcajón del Maipa A encontrarnos Con Con la Con la justicia Que muchas veces Hemos querido hacerla Y Mi susto más Fue cuando siento Unos gritos Que gritan Ríndanse 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 Si ya no tienen Nada más que hacer Y era Era el hermano Jorge Que iba caminando Por la carretera Abajo Y Y Les gritaba Ya Abiertamente Y ellos estaban Reducidos No había No había resistencia Y ahí Ernesto Nos hace Abajar Y ahí Cuando ya Nosotros Todavía Había condiciones La gente Nuestra Actuaba Valientemente Luchando Contra esta gente Nadie Contestó Nuestro ataque Y ellos Lo único que hicieron Fue arrancar Por el barranco Pero como locos Nosotros esperábamos De vuelta Que los agentes Estas fuerzas especiales Estos boinas negras Repeleran el ataque Cosas que jamás Jamás Ocurrió Ellos Tenían armamento De primera línea Ellos tenían Entrenamiento Permanentemente Ellos tenían Un estado Detrás Para protegerlos Ante todo tipo De eventualidad Nosotros no teníamos Nada Nosotros si caíamos Si nosotros quedábamos Desprovisto De algo Teníamos que salvarnos Con los recursos Que teníamos No tenían moral No tenían Principios patrióticos Carecían De toda Posibilidad De dignidad Nunca tuvieron Dignidad Por lo mismo Asumieron Con la Con la cobardía Y algunos Se lanzaron A la quebrada Otros Se hicieron Pasar por muertos Cuando nos vieron Nuestro calor Nuestro Nuestro arrojo Y decir Cuando los lanzamos Entre ellos A una condición De igual Igual Nos dimos cuenta Que realmente Ellos no eran Nada Si en esa ocasión El dictador Se salvó Fue solamente Porque el chofer Que tenía Se ha ganado Toda la plata Que ha ganado Durante este tiempo Es el único Porque el resto No valía nada Nos fuimos asesinos Los muertos Que se produjeron En el momento Fueron hechos Por el Fravor del combate Y nos respetamos La vida Y eso siempre Lo tienen que tener En su mente Les respetamos su vida Cuando hay un tirano Que está en el poder Por la fuerza El pueblo Tiene derecho A atentar Contra su vida Y yo consideraba Antes que se produjese Este atentado Consideraba Que era perfectamente Legítimo Conforme al derecho Natural El que se produjera Un atentado Contra la vida Del tirano Absoluto Pinochet Ugarte Buenas noches Señor presidente General Augusto Pinochet Ugarte Buenas noches Señora Lucía Iriart Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Oí Que se había realizado Este atentado Y que lo había hecho El Frente Manuel Rodríguez Esto revela Una gran organización Militar En primer lugar Todos formamos Parte de la historia Y lo que esta juventud Demostró Fue Una voluntad Poderosa De cambiar Y eso Y eso provocó En toda la población Chilena Un entusiasmo Inmenso Y también Esta alegría De que el suceso Hubiera ocurrido Y que Nos gusta o no nos gusta El Frente Patriótico En ese momento Fue un factor Determinante Para el término De la dictadura Yo creo que El atentado Es la gota Que rebalza El vaso Pero no es El hecho Que Que decide El cambio En la historia De este país O sea Si tuviéramos Que decir Que es lo que Cambia La historia De este país Son Cientos de situaciones Y cientos De De acciones Heroicas Y de situaciones Heroicas De mucha gente Yo creo que No solamente Los actos heroicos Sino que también Los mártires Que tenemos Es decir Los que murieron Sin poder defenderse Todos Todos Hacen un aporte A este cambio En la historia Yo creo que Para este cambio Que sucede al final En los años 90 Que no era el cambio Que nosotros buscábamos Pero fue de todas maneras Una mejoría en las condiciones Son muy importantes Carrizal Yo creo que no se puede desconocer Lo que significa Carrizal Desde el punto de vista De De la envergadura logística Que fuimos capaces De trasladar Y de De manejar Y El atentado Desde el punto de vista Del arrojo Operativo Y Y combativo Que tuvieron Las personas Que participaron ahí Yo creo que Tal vez son los dos Grandes hitos La acción Propiamente tal Fue Un hecho histórico Que tuvo No solo Trascendencia histórica Sino que además Tuvo yo creo que Un impacto Muy concreto En En el término De la dictadura Yo creo que fue Desde luego Una Para Para el imperio Para Estados Unidos Una luz de alerta Que se encendió De lo que Podía ocurrir Aquí en Chile De la situación De la salida A la dictadura Que el pueblo De Chile Iba a encontrar Y por lo tanto Yo creo que ellos Ejercieron presión A partir de ese momento En la oposición Burguesa Aquí en Chile Para que rápidamente Se llegara A una salida Pactada Una salida Que Básicamente Apuntó a seguir Manteniendo Los mismos privilegios De aquel sector Social Que se benefició Con el golpe Militar Y con la dictadura Que duró 17 años Yo creo que Lo que hicimos Fue un castigo A la Inmoralidad Un castigo A A no creer Que Los poderosos Pueden atropellar A los débiles O que no nos miren O que no miren A los jóvenes Como individuos Incapaces Que la historia No puede pasar Sin los jóvenes Y que pueden Jóvenes Cambiar la historia Bueno El atentado Fue hecho Por miembros Del frente patriótico Y Fue fallido Y que fue llamado Operación siglo XX Bueno Yo también Sabía casi lo mismo Que él Que fue una operación Para matar a Pinochet Que fue hecha Por el frente Falló Y Murieron Guardaespaldas Creo De Pinochet El año 86 Fue declarado Como el año decisivo Para distintas organizaciones Sociales En ese tiempo Que eran en contra De la dictadura Obviamente Era el año El año decisivo Para derrocar Al tirano Yo quiero que esto Lo que hicimos Hace 20 años O atrás Este documental Que estamos haciendo Un homenaje A los jóvenes Secundarios De este año 2006 En que Fue algo maravilloso Para mí Había que matarlo Porque Era una persona Que estaba haciendo Una dictadura Había Había matado Mucha gente Torturado Y Estaba bien lo que hicieron Lástima que falló Rememorar Lo que se hizo Hace 20 años atrás O sea yo creo que fue El mismo rojo La misma decisión Y tal vez Los mismos resultados O sea cambiar La imagen La imagen y la mentalidad De un pueblo Hoy día La gente dice Bueno Si no nos escuchan Tomaremos la misma actitud Que tomaron los secundarios Y todavía se sigue planteando Ahora De que Todavía existe una dictadura En silencio Y yo creo que Después del atentado Después de Carrizal Mucha gente dijo Bueno Si no nos escuchan Haremos lo mismo Que se hizo en Carrizal Haremos lo mismo Que se hizo en el atentado Haremos lo mismo En la madre Give me, give me, give me Give me, give me Todo el poder So I can come around To go there Damele, damele, damele Damele, damele Todo el poder Damele, damele Damele, damele Damele, damele Todo el poder Damele, damele Damele, damele Todo el poder Damele, damele Dame, dame, damele Damele, damele Todo el poder Para que te demos En la madre Give me, give me, give me Give me, give me Todo el poder So I can come around ¡Pero bombado! Alco y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirado y nebollado. Vuelve encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga. Viene y va con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá. La patria es la tan mal, Manuel la pondrá en pie. Complegando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia. Ayudando al pueblo esta victoria, con la urgencia de su dignidad. Al frente patriótico Manuel Rodríguez V, a conquistar con él. La vida es para la paz, con el frente patriótico descubre la unidad. Y al que divide hoy, la historia enterrará. A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer. Su compasión te pide el patria y el vino, su rodriguista te tiene su caballo. No pongas un candado en tu conciencia, y niegues tu mano a los que en la calle están. No pongas un candado en tu conciencia, y niegues tu mano a los que en la calle están. Complegando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia. Saludando al pueblo esta victoria, con la urgencia de su dignidad. Al frente patriótico Manuel Rodríguez V, a conquistar con él. La vida es para la paz, con el frente patriótico descubre la unidad. Y al que divide hoy, la historia enterrará. A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer. A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer. La vida es para la paz, con el frente patriótico descubre la unidad.